El libro abierto que la cantara Gerardo Reyes Así es, Gerardo Reyes Este, regáleme agüita o un juguito si tiene Oye, en su defecto, un batido, dijeron De mango que necesito avanzar Con pique No, sin pique Agüita, gracias, gracias Gracias Ándale, ándale Lo que no queremos nosotros se lo toma el compañero Así es Vamos a cantarle el libro abierto Y esto dice así Dicen de mí Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, no hagas nada, es cierto En la encuesta Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Me importas tú Tú se escribes muy bonito Para tu sonido abierto Escribe mil de veces, señor Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Me importas tú ¿Te importas tú? Tú se escribes muy bonito Para ti sonido abierto Escribe el límite en el C5 Para ti soy libro abierto Escribe el límite en el C5 Gracias, gracias Pero esos aplausos los queremos compartir con Brianna y con Ángeles A ver, un buen aplauso para ellas Yo también gracias por invitarnos a visitar con ustedes este bonito día Este bonito día, el cumpleaños de mamá e hija Sí, yo pensé, parecen hermanitas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, felicidades, felicidades A ver, ¿cuál va a entrar? A ver, los invitados El mariachi loco ya la cantamos a poco A ver si ahora sí baila Todavía no se le dejó la concha ¿Don Chefe? ¿Cómo ha dicho? A ver, ¿cuál es la que llega acá? Si nos vamos Si nos dejan ¿Qué pasa? Si nos dejan Si nos dejan No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.